Jesús, canta algo más bien, Pedro En la radio había un cuello ¡Pia, pia! ¡No! ¿Cómo te haces eso? 6 de mañana, salgo de la cama, 2 de de dejo No tenía que hacer esto como pasa ¿Qué dijiste? No, nada, nada Conoces bien las reglas Sabes que no puedes mencionarse Nombre frente a mí ¿Y ahora qué quiere? ¡Ay! Espera, espera Ya me caigo esto ¡Escan! ¡No hay comida! ¡No hay agua! ¡Pago! ¡No, no, mío! ¡Cállate! ¡Mi dono! Ya saben que es obligación de las leonas Buscar la comida Es más, cómanse a sazú ¡No, no! Mi carne es dura y no tiene sabor ¿Qué dijiste? ¡Cólo! ¿Qué, qué? ¿Qué, cómo estás? ¿A ti cómo estás? ¡Cállate! Bien, ahora es largo ¡Fuera! ¿Cuál es esta suerte que te vas a hacer? ¡No! ¡No!